El señor Pedreño Cánovas. La pregunta está relacionada con... Llevamos casi un año de una situación muy crítica, como es sabido, con lo que ya se considera como una de las mayores crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. De alguna forma, quisiéramos valorar qué grado de implicación ha tenido el Gobierno regional en mostrar hospitalidad y acogida para los refugiados. Y, en ese sentido, le preguntamos sobre los recursos materiales que ha puesto a disposición del Gobierno de España para la acogida de refugiados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Para la respuesta tiene la palabra por el Consejo de Gobierno la señora Tomás. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Jiménez, que formule usted la pregunta. Señor Pedreño, que me la fórmula aquí. Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se convocó, usted sabe, a las comunidades autónomas a la conferencia sectorial de inmigración, donde estuvimos todas las comunidades autónomas y donde, al día siguiente, nos pusimos a trabajar desde el Gobierno regional con la creación de una comisión interdepartamental, donde estaban todas las consejerías que teníamos competencias en la acogida a refugiados, como era sanidad, educación, presidencia, vivienda y la consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades. De forma urgente, se convocó, al día siguiente, una reunión con todos los ayuntamientos de la región de Murcia, con todas las concejales de servicios sociales, para que facilitaran los diferentes recursos que podían poner a disposición para los refugiados. Al día siguiente, también se convocó una reunión con la Red de Luz contra la Pobreza, la EAPN, y, de manera especial, con las organizaciones que colaboran con el Gobierno estatal para la acogida de refugiados, que son ACEN y Cruz Roja, donde luego se sumaron CEPAIN y Cáritas. Con la participación de todos los agentes, se elaboró un documento denominado Plan de Atención al Refugiado, con los recursos disponibles de carácter habitacional y también con las ayudas económicas. El inventario de recursos para abordar la acogida se elaboró y está dispuesto, ya se mandó al Gobierno de España, con todos los recursos con los que contamos. En la región contamos con más de 350 plazas repartidas en residencias, albergues y pisos de alquiler. Los municipios que han ofrecido seis albergues son Blanca, Cartagena, Caravaca, Cieza y Yecla. Los municipios que han puesto a disposición 16 viviendas son Alcantarilla, Jumilla, Molina de Segura, Ojo, San Pedro del Pinatar y Santomera. También contamos con ayudas de acompañamiento, atención, orientación y asesoramiento técnico de los siguientes municipios, los Alcázares, Blanca, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, Molina de Segura, Murcia, Ojo, Portolumbrera, Ricote, San Javier, San Pedro y las Torres de Cotillas. También las ONG, Jesús Abandonado, Trapero de Maús, Columbar en la Huertecica, CEPAIN y Proyecto Abrán han ofrecido más de 100 plazas de viviendas, principalmente en Murcia y Cartagena. Y por parte de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, se puso a disposición de la acogida a refugiado las dos residencias de tiempo libre del IMAS, la del Peñasco en Mazarrón con 102 plazas y la de Ilaplana con 36 plazas. Se trata de un proceso complejo, de grandes dimensiones, por lo que es fundamental coordinar bien la acogida para que luego no tengamos problemas posteriores. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Pedriño Cánovas. Muchas gracias. 350 plazas. Pero lo cierto es que solamente el Gobierno español de los 14.931 refugiados a los que se comprometía a acoger en el cupo de reparto entre los diferentes países europeos, solamente a España llegaron 12 refugiados. Es una cifra vergonzosa. Más vergonzosa aún, si tenemos en cuenta que el Gobierno de España, en lugar de seguir mostrando acogida a los refugiados, suscribió el más vergonzoso aún todavía acuerdo de expulsión de inmigrantes, perdón, de refugiados hacia Turquía. Hubiera sido el momento en el que las comunidades autónomas habrían de haber demostrado intencionalidad política de hospitalidad y de acogida a los refugiados. Algunas mostraron esa intencionalidad política y otras no la mostraron. Témome que el Gobierno murciano está entre las comunidades autónomas que guardaron silencio y no mostraron ningún tipo de predisposición política a la acogida de refugiados. De hecho, no hemos escuchado de este Gobierno autonómico ninguna condena, como hubiera sido interesante hacer, del acuerdo de la Unión Europea con Turquía. No hemos visto por ninguna parte que se haya mostrado intencionalidad política de haber acogido, por ejemplo, a esos 350 refugiados que, según usted acaba de decir, tenían medios para ello, e incluso tampoco hemos visto al Gobierno murciano participar junto con aquellos gobiernos autonómicos que han estado lanzando iniciativas para, ante la inacción del Gobierno español, plantear que sus comunidades autónomas estaban preparadas para acoger refugiados. A principios de abril supimos de una reunión en Valencia, convocada por el Gobierno valenciano, en la que se constituyó una comisión mixta de atención y acogimiento a personas refugiadas y desplazadas. Allí estuvieron los gobiernos autonómicos de Canarias, Cantabria, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Isla Baleares, Navarra y Principado de Asturias. Sin embargo, no estuvo el Gobierno murciano. Por tanto, el Gobierno murciano no firmó la declaración al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Asuntos Exteriores, en la cual esas comunidades autónomas se comprometían a acoger ya, en la difícil situación política que están viviendo los refugiados en estos momentos, se comprometían a ofrecer la hospitalidad de sus espacios autonómicos para acoger refugiados. Nos hubiera gustado ver la predisposición y la intencionalidad política de este Gobierno, del Gobierno murciano, para ofrecer la solidaridad necesaria en estos momentos tan difíciles en los cuales Europa presenta su peor rostro ante los que más lo necesitan, los perseguidos por la situación de guerra en la que viven. Muchas gracias. Gracias, señor Pedreño Gánovas. Para responder, tiene la palabra por el Consejo de Gobierno la señora Tomás. Gracias, señora presidenta. Señoría, que Europa no haya determinado todavía los refugiados que tienen que venir a España no significa que en la región de Murcia no se estén acogiendo refugiados. Y que la región de Murcia no esté en ese, permítame usted, paripé que se hizo en la comunidad valenciana, pues tampoco significa que no se estén acogiendo refugiados en esta región. Porque, mire usted, las dos ONGs que acogen refugiados en la región de Murcia, que son Azen y Cruz Roja, llevan en este año acogidos a 36 y 27 refugiados respectivamente. Son 63 personas refugiadas, 63 dramas humanos, cuya historia sobrecoge a quien la escucha. Y, además, yo se lo puedo decir de primera mano, porque cuando el otro día me reuní en Azen, con ellos les pude escuchar esas historias que son auténticos dramas y que realmente lo que nos hace es que nos motiva a seguir abriendo nuestras puertas, como las tenemos abiertas, para que las personas, para que los refugiados puedan venir. Lógicamente, los que tienen que venir a través de la decisión de Europa, tienen que venir por Europa, pero están entrando en la región de Murcia otros muchos refugiados a los que le estamos atendiendo, señor Pedreño. Así que, nosotros, lo que le puedo decir es que el Gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez lo que va a hacer es acoger sin reservas a los refugiados que Europa determine que tienen que venir y que España, el Gobierno de España, junto a las comunidades autónomas, acordemos los que tienen que incorporarse a esta región. Porque, además, los ciudadanos de la región de Murcia son ciudadanos generosos y que esta tierra es una tierra solidaria que ya hemos acogido anteriormente a muchos refugiados que, al final, han terminado siendo murcianos y murcianas, que es de lo que se trata. Y, por tanto, la verdad es que el que estemos o no estemos en un determinado momento donde se está haciendo política contra el Gobierno de España, pues, mire usted, de lo que se trata es de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer y en este momento lo estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, señora Tomás.